muy buenos días queridos estudiantes espero que se encuentren bien allá en la casita junto con sus familiares que sé que dios nos está protegiendo y esto estamos en un camino hay que afanarnos sabemos que también acuérdense lavarnos bien las manitos hoy hoy quiero recordarles a ustedes que venimos haciendo un trabajo muy especial continuando con el trabajo vamos a sacar el cuaderno de educación física tienen a la mano su lápiz colores y demás porque los vamos a utilizar como como título vamos a escribir habilidades motrices básicas con un subtítulo escribimos desplazamiento recordemos que el desplazamiento es la acción de cambiar de lugar en el espacio se realiza de distintas formas entre ellas gatear marchar andar reptar entre otros hay dos tipos de desplazamientos son activos y pasivos desplazamientos activos se necesita nuestra voluntad para realizarlo elegimos la dirección su velocidad y su momento de parar un ejemplo la carrera de maratón no se necesita nuestra voluntad no se necesita nuestra voluntad y ejemplo cuando no se empuja ahora bien niños vamos a explicar otros desplazamientos pero es importante que también ustedes utilicen sus lápiz sus colores para dibujarlos el primero que vamos a ver obtenemos andar qué es andar andar es una acción alternativa y progresiva de las piernas y el contacto continuo con la superficie de apoyo correr es una ampliación de la habilidad de andar que se diferencia en la llamada fase aérea reptar desplazarse arrastrándose por el suelo como lo hacen los reptiles o los militares en combate nadar trasladarse dentro del agua una persona o un animal haciendo los movimientos necesarios y sin tocar el suelo trepar cuando trepamos realizamos los mismos movimientos que al gatear solo que nos desplazamos por una superficie vertical ejemplo cuando subimos una escalera niños vamos a explicar otro poquito más en la clase pero antes de esto vamos a hacer unos ejercicios ejercicios de estamiento, desplazamiento en general vamos a alzar nuestras manos levantamos lo que más podamos hacia nuestros lados arriba nuevamente abajo levantamos nuestra pie izquierdo pie derecho levantamos nuevamente hacemos este movimiento hacia atrás hacia adelante así tiramos nuestras piernas como especie de golpecitos iría a pegarle a nadie abrimos un poquito un poquito subimos nuevamente cerramos tomamos tomamos aire tomamos aire este ejercicio estiramos estiramos nuevamente arriba hacia abajo tomamos abrimos abrimos un poquito entrelazamos nuestras manos y dejamos y dejamos tocar el piso hasta donde podamos estiramos dos arriba uno dos cerramos uno nuevamente nuevamente abrimos estiramos y como hablamos de nuestros desplazamientos perante desplazamientos vemos que nosotros nos podemos desplazar en diferentes direcciones es un desplazamiento podemos hacerlo hacia atrás en forma diagonal esto es la dirección los desplazamientos vamos a verlos uno por uno a los que podamos explicar y que estemos aptos aquí para hacerlos les vamos a poner atención recordemos que al desplazarnos lo podemos hacer de diferentes formas de diferentes maneras una de ellas es el gateo el gateo en esta forma como cuando debes en las diferentes direcciones otra forma otra forma otra forma de desplazarnos es el andar si nos damos cuenta en el andar no estamos levantando de piso para correr si necesitamos levantar nuestras piernas nuestras piernas al correr notamos esta diferencia al correr alzamos al saltar no podemos hacer con utensilios o simplemente hacemos saltos nos vamos levantando saltando levantando del suelo o utilizando lazo rectar rectar como lo decimos los reptiles en esta forma en esta posición lo mismo cuando lo hacen en combate esta es nuestra forma de rectar estudiantes hay dos tipos de desplazamientos que son muy claros son pasivos y activos cuando un movimiento es activo es activo cuando nosotros por voluntad propia lo hacemos por ejemplo al andar al saltar al raptar es por mi voluntad yo puedo decir hasta donde yo llego hasta donde me puedo desplazar es simplemente activos todos los que podamos hacer pasivos como su nombre lo indica no es voluntad de nosotros y son esporádicos por ejemplo cuando las aglomeraciones nos empujan ahí no estamos haciendo activos sino que simplemente nos están empujando y nos hacen desplazar no voluntariamente en otras palabras los pasivos son involuntarios nosotros no le damos la orden de caminar saltar etc ya para finalizar la clase y como tarea ustedes deben de hacer estos ejercicios pero también deben de mostrarnos con el trabajo debe de ser con evidencias por tal motivo deben de tomar fotos o el video y mandarlos al correo al correo que ustedes tienen ahí ya los que pueden hacer lo vamos a repasar andar en la casa se puede desplazar bueno distancias corticas correr correr retar 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 gatear también podemos saltar vamos a saltar de esta forma listos amiguitos un dos miren una 60 listo listo